Hola y muy buenos a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman, el 11 Vaya, inesperado de narices, recordad que como en toda buena serie hay que dejar Rickolin el like para apoyarla y así ayudar a que se esparza en Spiderman Y bueno, veamos si podemos defender a Gotan, digo, a York, de el último siniestro o Quachimali, no porque ya solo queda uno Lo primero que vamos a hacer es ir al laboratorio, oh, este ya es el final, bueno pues no es que me haga falta mucho, así que vamos a mejorar lo que nos queda Ya está, no podemos mejorar nada más, no es que me importe demasiado, porque ya sabéis que os dije que me vamos a tirar directamente por la campaña Porque las secundarias son bastante insulsas y vamos a terminar el juego con el traje de Spiderman Escarlata que es mi farolito En fin, veamos a ver que, no creo que sea la final, o al menos si es el final espero que sea largo Ah, pero Pete, te había puesto el traje de Escarlata, vale que el traje del juego es muy bonito, pero Hicimos lo imposible, Doc Pero ahora debo destruirlo Con una pequeña creación mía Oh ¿Por qué tiene pinta de que vamos a hacer una Spiderman armadura muy pepino? Me encanta, en serio Llevo no sé cuantas, vaya Vaya What the fuck Ha sido muy repentino, me giro y ¡pap! Ahí lo tienes La Spiderman super armadura No serás tú un MacGyver, ¿verdad? Eh, decía, me sigue flipando lo humanas que son las caras de este juego Son gente guapa, por evidentemente, casi siempre que se hace algo con peligros y tal Siempre suele ser gente guapa Pero en este caso son gente guapa muy, muy humana O sea, es gente que te puedes encontrar en la calle Cosa que se agradece un montón Anyway, vamos a disfrutar De King Kong Subiendo al Empire State Con Jane Imágenes en directo del alcalde Osborn Retenido en la socia de la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste ¡Qué nudes! Nunca Lo has construido todo a base de mentiras ¡Mentiras! Vaya No sé que se ha caído ahí Pero tenía pinta de que era importante Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad Muy bien La verdad es Que soy un duendecillo Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡Lucro! Impedecible Te has librado, ¿eh? El duendecillo Y no porque seas el duendecillo Sino porque es un leprechón total Dame el antísuelo ¡Oto! Llevas toda tu vida ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Veo como quiero Ahora tengo una spider en madura negra ¡Oto! ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Oto! Entregaré el antísuelo cuando Osborne Pague por sus crímenes ¿No está teniendo una actitud un poco quizás? ¡Ah! Desenfadada Entregaré el antísuelo cuando Otto Pague por sus crímenes Sin ningún tipo de emoción al hablar ¡Oto! ¡Oto! ¡Dame el antísuelo! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborne! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! Sigo diciendo que sería bastante mejor Unos combates más currados Pero bueno ¡Oto! ¡Venga! ¡Uf! No sé qué te hace esa armadura, Spike Pero... ¡Au! Te pone todo fuerte, ¿eh? Veo que tienes un nuevo traje No te ayudará Conozco tus puntos débiles No tengo debilidades Bueno, alguna tendrás, ¿no? Como por ejemplo Un Speeder, peñetazo Y esa va a doler aún mucho ¡Oilí! ¿Qué tal, King Kong? Acostamos Vaya Au ¡Uepa! Ahí vamos ¡En el auto! ¡Toma! ¡Toma! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antísuelo! ¡Ya! ¡Vararé esta ciudad después de acabar con Osborn! ¿Seguro? ¿Y qué tal si acabo yo contigo antes con mi traje de Batman? Digo, de Spider-Man ¡Oilí! ¡Me encanta llenarte de amor! ¡Tus tentaculitos, otro! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¿Querías un Speeder Paliza? Porque eso te lo doy gratis ¡Horto! ¡Niño malo! ¡Para eso no te paguen la universidad! ¡Niño malo! ¡Niño malo! ¡Dame el antísuelo! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actos! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustaro! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Estoy duro! ¡Ups! ¡Te das demasiado lejos! ¡Ah! ¡Ahí vamos! ¡No! La he cagado un poco Era un fake Bebe mucho del duende verde O sea, de la personalidad del duende verde Oto Tiene mucho Conflicto interno Y por lo que veo Disocia un poco su identidad De el oto bueno Al oto malo En el COVID no es tan así Oto Voy para allá Bueno, ya tienes a mirar el trabajo hecho, Spidey Menuda decepción Parker ¿Lo sabías? Hombre Intenté avisarte, Peter Pero no me escuchaste Lo sabías No te saldrás con la tuya Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también Vaya ¡Hit! Que no tienes telarañas A ver No ves el daño Muchos de los problemas Pero no crees que el mío Era tan fácil Qué decepcionante Y qué fáciles son los bosses Pero la verdad que Hay que decir que dan Experiencias muy bonitas Hola, Otto Spide el puñetazo en tu cara Parte 10 Piensa En el hombre Que eras Ese hombre ya no existe No puedes salvarme Peter A no ser Entonces Tendrás que salvarte a ti mismo ¡Eras mi héroe! ¡Significa mucho para mí! Me falta la barra de vida Aunque sea Un rollo cinemático Dramático Un mínimo de dificultad Le hubiese venido De lujo Al final es una repetición De cuadrado A cuadrado A cuadrado Y de vez en cuando En círculo ¿Ya te has cansado? No No es cansancio Es dolor ¿Me has hecho un nudo? Otto Para Esta es tu última lección Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones Más difíciles Estoy De De acuerdo Que dolor Incluso para un superhéroe Eso duele ¡Es el antisuero! Au ¿No debería caer Un poco más rápido Por el peso De los tentáculos? Peter Eras como un hijo Para mí Tendría que haber sabido Que me darías La espalda Como todos ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba Tu mente Tu conciencia Tu objetivo De ayudar a los demás Que nunca te rindieses Porque los hombres Como nosotros Tenemos un deber Una responsabilidad Usar nuestro talento Para los demás Aunque ellos No lo aprecien Tenemos que hacer Lo que es mejor Para los que son inferiores Aunque no sepan Entenderlo ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente Como tú! ¡Pero tiraste Todo por la boda! Sí Por supuesto Tienes razón Peter Ahora lo veo Suena mentira La interfal neural Me afectó al cerebro Puedo arreglarla Podemos arreglarla Juntos Lo que quieres es un Mucleid Si me ayudas Haré lo que puedo Me aseguraré de que recibas ayuda ¡No! Como me internen Se llevarán mis brazos Estaría atrapado En este cuerpo Inútil Por favor Peter Ese no era yo Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste No lo recuerdas Y además Te gustaría saber Que tu secreto Está A salvo Conmigo Eres Una horrible persona Que es mejor Igual que haré yo Peter Aunque sea Lo que más me duela Peter ¿A dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Vaya Dramático Cuanto menos Aunque La experiencia La cinemática Es brutal Pero el combate Es nefasto Suerte que había Unos pides más Que dar repuesto ¿Eh? Parker Aún es viable Pero necesitaremos Toda la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tardará? Algunas horas Quizá un día Ese lo usamos Para curar a alguien Ahora Pero no quedará Para los demás Te dejo unos minutos ¿Te usáis una gotita Para estabilizarla? No le va a pasar nada Señora Aquí tengo el antídoto Quítate Quítate esa máscara Quiero ver A mi sobrino ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Lo hice Estoy muy orgullosa De ti Ben también lo estaría Has salvado A tanta gente No sé Qué tengo que hacer Si lo sabes Si lo sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Se carga enorme Se carga a mí, eso ha sido... duro Hubiese estado bien que Osborn se hubiese estampado entonces Harry hubiese tenido una motivación para ser el Dúen de Verde en la siguiente parte Acusando de que hubiese muerto Por no ayudar al Spider-Man Un poco parecido a la trilogía original Coño, Mei es Mei Joder, Mei es un ser de luz Me ha descastigado a la persona equivocada Ahí está Spider-Man 2 O quizás Spider-Man DLC Spider-Man DLC Bienvenido a la balsa auto Y evidentemente con más rabia contenida que antes Porque consideras que te he traicionado En vez de ayudarte, bueno, Parker ¿Y bien? Hola, Mary Jane Watson Editora asociada Enhorabuena Gracias Sabía que podrías ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? Oh, que va, pero... Enseguida os atiendo Gracias Estaba pensando en cambiar de carrera Sí, quiero montar un restaurante ¿Qué? Lo siento Es que eres científico Y muy bueno En mi último proyecto Creé a un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad Así que... Ya Bueno... El pollo al curry te queda genial Lo sé Pero la masa es otro asunto ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía Así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces Si quieres, puedes quedarte en mi casa Si quieres, claro No, quiero decir que sí O sea... No, no es que no quiera Quiero decir que claro Que sí, que quiero Pero... Sí, si quieres tú Nunca he dejado de querer Ni yo ¡Chú! Bueno, anda Y con esto Creo que por suerte O por desgracia Hemos llegado al final De... El juego De Spiderman ¿Este era por escéditos tal vez? Necesito por escéditos O sea... No soy un experto Pero lo importante Es la forma de pedírselo Estoy muy nervioso Bueno, ¿Dónde ponemos esto? Aquí mismo Vale ¿Esto, Pete? Sí Yo... Tengo que hablarte de algo Que no puedo contarle a mi madre ¿Y qué es? Bueno, es que... Me han estado pasando cosas raras En el cuerpo Bueno, estás en esa edad En la que el cuerpo Experimenta cambios Y... Habrás notado que... Algunas zonas de... No, no es eso Creo que... Mira... Mejor te... Te lo enseño Y ya No, no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? Sí, sobre todo con playeros Quizás no tanto Eh, pues no ha estado... No ha estado nada... Nada mal De ser Una forma quizás un poco abrupta De decirle soy Spiderman Pero bueno ¿Y si tenéis hijos entre vosotros ¿Saldrán más Spidercitos? ¿O saldrán más araña que humano? ¡Harry! Y aquí me imagino Que Mr. Leperson Tendrá escondido el traje O que Harry no está en Europa Si no En la cosa que no pudimos ver Faltaba tan poco Vaya Pero no me rindo Encontraré una cura Aunque no te cure Lo prometo Te quiero, hijo ¿Lo tienes con el simbionte? ¿Venom? Harry Con el simbionte No entiendo nada O sea, Harry se supone Que tiene una enfermedad Degenerativa muy chunga Changa del chengue Y... La cura El GR27 en teoría Es lo que lo potencia Y lo vuelve el duende verde Sin embargo Sin embargo En la escena esta final Parecía totalmente Que estaba Lo diré Que estaba No me sale La palabra Con el simbionte Con el simbionte de Venom Es extrañísimo Faltan tres trajes Que son de los tres DLCs Que los haremos Por supuesto Cuando salgan Pero no está Y nos falta algún traje Que otro Por desbloquear Bueno, este traje El que sea al 100% Es una tontería En serio ¿Os acordáis cuando Spidey Estaba solo con un gorrito Y los gallumbos? Pues eso No sabría que deciros Más allá De que Hemos por fin Terminado Spiderman Evidentemente No haremos nada más Hasta que salga El DLC Las secundarias Lo siento mucho Pero No me No me No me produjeron Gracia Como para Para hacer Nada más Para hacerlas Son guays Porque me las termine Solo Pero son muy Muy mediocres En líneas generales Son bastante aburridas Y son muy genéricas Con cinemáticas Muy pobres Puede que nos hayamos perdido Algún Algún supervillano Por aquí Pero algo me dice Que no nos hemos perdido Gran cosa Y en conclusión final Sobre este Marvel's Spider Spider-Man gráficamente Ha sido brutal El control ha sido brutal Me ha encantado la historia Lo humano De los personajes En todo momento Pero Cosas como El desarrollo de secundarias Que es muy importante En un sandbox Así como Así como Lo siento De Witcher 3 Puso un listón de secundarias Muy alto Así como Algo tan 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 Pero tan Básico Como las batallas De bosses finales Ser tan sistemáticas Vale que estamos En una época En que La casualización Es Un emblema Los juegos cada vez Son más casual Y todo porque El jugador medio Cada vez es más casual Cada vez le gusta más Una experiencia De no complicarse Si no No sería la tendencia Que hay ahí Y si nuestros juegos No serían unos superventas Creo que Este ha vendido ya Tres millones de copias Que es una Es una Es una puta locura Creo que han dejado Una muy buena puerta abierta Para La siguiente parte Que seguramente Se confirme muy rápido Si no se confirmó ya Por el hecho de Tan obvio Tan obvio Tan obvio Del final Y de lo que ha vendido Por supuesto Así que Sucker Punch Ni en la buena Pero el juego Pero por favor En el siguiente Hazme unos bosses Finales Importantes Porque O sea no importantes Porque no sé si niestros Scorpion es un malo Muy de Spiderman Reino es un malo Muy de Spiderman Buitre Buitre Es Buitre ¿Sabes? O sea es un Y el extra El único Quizás más Que los cómics Es bastante importante Pero por ejemplo La cultura popular Como películas Y demás Sobre todo La serie 290 Que es una serieaza Bueno Depende de la edad Que tengas Claro Pero para los que Nos quedamos con esa serie Es Mr. Negativo Es un poco Y Oak Que es casi A veces El antagonista Y es Si leéis los cómics Oak es uno de De los antagonistas Y un Grandísimo Hijo de perra De hecho Capitán América Y Spiderman Tienen una cosa Muy en común Un poco pobre A veces Los cómics No tienen los guiones Tan guays Que se esperarían Y sufren Una etapa Muy similar Los dos La cual No os quiero Spoilear Pero tiene Mucho que ver Con el traje Con el traje Para los que Hayáis visto Infinity War Y demás El traje De los tentaculiers En la espalda Que ahora mismo Me acuerdo Como se llamaba Creo que era Ah Spiderman avanzado Puede que se llamen Los cómics Que tiene 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 Mucho salseo Ese Arco De Peter Parker Y También Que pasa con Mary Jane La historia oficial De Spiderman Aunque Ya acabada Con el tema De reinicio De los universos Y tal La primera Es Muy brutal Muy brutal Muy brutal Sin más dilación Pero Ser difícil Si nos pierde Va a ser Duro Like Suscribiros Para más Y nos vemos que haría Adiós Culebras Y muchas gracias Por acompañarme En una nueva aventura Y recuerda Si quieres apoyar El canal Y además Disfrutar De tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link La descripción Gracias Gracias